Hola amigos que se están conectando apenas, pues bueno, les tenemos una sorpresita, ya vamos al baile, todo listo, para que si quieren, ahí nos podemos ver para regalarles más cortesías, así que tenemos cortesías disponibles por si ustedes gustan. Así es mi recita ahorita, unos minutos antes de comenzar ahí en la transmisión en el Salón Los López, se los esperamos mi raza para que estén ahorita, luego, luego, en cuanto lleguemos, yo le calculo más o menos que serán unos 40 minutos, ¿no Eric? Por ahí ya estaremos una hora, vamos a estar ahí en la entrada, para que se lancen de volada, regalando las cortesías, ahí mi Pame. Vame, ya se la está curando, se la está curando aquí, andamos donde mismo, miren aquí, en el depósito de Don Chefe, cuando gusten, aquí los esperamos, para atenderlos como usted se merece mi raza, y vámonos, al Salón Los López, a ver. Vamos a poner algunas dinámicas ahí chidas, ¿no? Exacto, algo chingón. Como que nos canten algún tema del Río Grande, o a ver qué onda, ¿no? Algo ahorita, ahorita se nos ocurre ahí la dinámica perrona, y pues vámonos mi raza, a ver, a Río Grande, en el Salón Los López, ahí los esperamos. En unos minutos más estamos por ahí. Ya la Pame, ya anda, ahora sí anda Vaquera, la Pame. Anda con todo, oye, las buchas, ¿dónde están? Ay, me la fue, patrocinadas. Oye, 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 nunca has pensado en hacer un show de Vaquera? Si me gustaría, ya andando en este estilo, sí, sí me aviento un show. ¿Qué dice por ahí, qué dicen? Dice, yo quería una cortesía, mi amor, todavía hay cortesía. A ver, ¿dónde está, dónde está esta chava, dónde está, a ver, que nos vea dónde está. Finos y, mira. ¿Qué ando cerca de aquí? Que se venga de una vez. Órale. O sea, que se venga del verbo llegar. Órale, del verbo llegar aquí. Es para, ¿para qué evento es? Es conjunto Río Grande con Los Retoños, aquí en Salón Los López. Es de Zacatecas 3. Es de Zacatecas 3. Así que todavía tenemos cortesía. ¿Dónde es para ir? Es en Saturnino Cedillo 106. Aquí, por la Colonia W, por la Colonia W, a un costado de Prolongación Galvez. Si anda, si anda por aquí, véngase y para que le den su cortesía, ¿no? Exacto, exacto. Si tienen cortesía, hasta aquí todavía tenemos. ¿Todavía no nos vamos como que en una hora o menos? No, ya, ya nomás vamos a hacer una llamada. Vamos, pero vamos a ver. ¿Quién se va a dejar venir? De volada. En menos. De posto, don Chefe. En menos de dos. Ahí nos esperamos. Por ahí hay otro saludo, por ahí, ¿qué onda? Este, Jonathan Gómez, yo quiero una. Vente para acá y que hay. ¿No te compare? No, ese chavo está bien lejos, está allá por el San Sanlito. Ay, canijo. Aquí estamos, estamos esperando nada más una llamada. Si la chava anda por aquí, que se venga para regalarle esa cortesía. Y ya de aquí nos vamos y allá vamos, afuera vamos a estar regalando otras cortesías. Que te marque tu teléfono, Ari, ¿qué número va? ¿A mí? ¿Sí no? ¿No? Ay, no, mi poquete. Ay, yo estoy en Guanos. Guanos, no, está bien lejos. A ver, alguien que anda más cerca aquí de la W, de la Benito Juárez, aquí un costado casi de Galvez, Galvez y Río Verde, aquí estamos. Ah, es mucho raro, pues aquí en la esquina es donde mucha raza ya ubicado, ¿dónde está? Ah, los Tacos El Güero, muy bueno, sé, por cierto. Tacos El Güero, que le mandamos un saludo ahí a toda la raza de Panalillo. Ahí va el manitas, va bien vaquero el manitas, díralo, allá va con todo, ya lo vi. Eh, va bien vaquero el manitas. Bueno, pues ahí está. Solo raza. ¿Qué dice ahí? Pa' ver, no me encanta ver. Marcos Caso, Simón. Simón Díaz, el aguaje. ¿Qué onda? ¿Está allá o qué onda? ¿Está allá, no? No, estamos muy lejos. Además es que nos vamos y allá afuera de... Afuera, afuera de Jaripeo regalamos cortesías. Así que... Vámonos entonces. Afuera de Jaripeo. Entonces... Gracias a mi raza, ahí. Ya nos vamos. Tucanazo Gómez, saca los boletos para Messi, ya vamos para allá. Ya vamos para allá para que si quieren sus cortesías, vamos a estarnos regalando allá afuera. Este, Gerardo, saludos desde la Ciudad de México. Muchos saluditos. Saluditos, ¿verdad? Sí. Sí, ahora ya está. Saluditos. El Chimoto. Ahorita nos vemos para allá. Cecilio Mendoza, saludos míos. Saludos. Ya nos vemos. Saludos López. Conjunto Río Grande.